En este video vamos a estar documentando cuánto es lo que se gasta aproximadamente un chofer de la camionada. Vamos a estar haciendo lo que es el desayuno, la comida, la cena, un galón de agua y un baño. Aproximadamente. Vamos a multiplicar por una semana para ver más o menos aproximadamente cuánto es lo que se gasta uno en esto de la camionada como persona. También vamos a estar haciendo ese mismo número a un año para que miren que bien poquito se puede devolver en una cantidad que puede definir tu destino en esto de la camionada. Quédense en este video, vayan dando like y ¡vámonos! Y bueno raza, pues acabamos de echar el cilindro. Ya tenemos el camión y aquí medita frente está una tona. Vamos a pasar por nuestro desayuno y a ver cuánto nos gastamos. Ahorita les vamos a estar haciendo la cuenta de cuánto pagué aquí. ¿Y por qué estoy hablando así? ¿Por qué me estoy pegando tanto el micrófono? Porque está haciendo mucho aire y la mera verdad quiero que salga claro el audio. Pero ¡vámonos! Miren para que vean cómo está el aire. Muy fuerte. Y ya saben lo que traduce el aire fuerte en la camionada. Mucho más gasto de diésel. ¿Pero qué se le va a hacer? Aunque gastemos más diésel, tenemos que salir a pedalearle a la bicicleta. Y miren, solas, solo todo el truck stop. Solito, para mí solo. Así es de que puedo agarrar hasta mi brake ahí en la Fuel Island. La verdad que creí que iba a gastar mucho más, pero ya saben que yo soy una de las personas que trata lo más posible de gastar lo menos que se pueda. Y siempre estoy a la víspera de alguna ofertita, alguna cosita que te compra esto y te regalamos aquello. Y miren lo que gasté, señores. ¿Qué es lo que compré? Un café grande, pero no tan grande. Una salsa búfalo, seis McNuggets y una McChicken. No alcancé desayuno desafortunadamente. Y me conformé con esto para matar el hambre. ¿Y cuánto me gasté en esto? Vamos a sacar el recibo. Me salió en un total de $4.26. $4.26. Pero la McChicken sí la pagué. El café también lo pagué. Pero los Chicken Nuggets me los regalaron. Para que vean que siempre se puede buscar por aquí y por allá. Y te encuentras a un muy buen precio, un buen desayuno. Bueno, entonces yo nomás les estoy dando lo que yo estoy viviendo. Mi vida al día a día. Quizás depende a la estructura del cuerpo, el tamaño del cuerpo. Sea más dinero o menos dinero. Yo nomás les estoy diciendo lo que yo hago. Vamos a comérnoslas. Ya nos pasamos acá atrás al rinconcito en el cielo. Un rinconcito en el cielo, como dijera este Julio Preciado o el Coyote, no sé cuál. Miren, 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 miren. Hambre, papá. Maira, regalado, sabe mejor. Siempre. A ver si no nos hace daño, ¿verdad? Ay, no. Dios bendiga desde arriba. Lo que caiga a la barriga. Gracias, Dios, por nuestros alimentos. Te pedimos los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Miren. Bueno, a mí me encanta la Spicy Buffalo. Esta salsa es para mí la mejor del mundo mundial. Esta salsita, lo que agarramos es nuestro Chicken Nugget. Y para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Ja, ja, ja. Mmm. Mmm. Cafecito. Puro café. No le pongo azúcar, no le pongo cremas, no le pongo nada. Muchas veces le pongo dos cremas y un azúcar. Pero por lo regular me gusta el café así, como debe de ser. Ay, ay, ay. Y bueno, pues una vez terminado nuestro desayuno, vamos a empezar a agarrar camino. Porque nos queda un largo camino para recorrer. Vamos a tirar la basura y vámonos por la carretera. Como dice el dicho, panza llena, corazón contento. El camión con panza llena y yo con panza llena. Ay, ay, ay. Vámonos. Hay que empezar a buscar dónde nos vamos a echar un baño. Dónde vamos a comer. Para seguir haciéndoles la cuenta. Pues si no, qué onda. Vamos a pegarle, raza. Y bueno, pues ya nos dio hambre. Pero queremos comernos algo muy saludable. Y vamos a buscar un Subway. Ahorita vamos a comernos un Subway. Así es de que vamos por él. Y ahorita vamos a regresar y les vamos a mostrar el recibo. ¡Vámonos! Y bueno, pues aquí ya lo traemos todo. Y vamos a ver cuánto nos costó. Aquí tenemos toda la descripción de lo que compramos. Compramos una ensalada. Compramos unas papitas. Y una soda. Haciendo un total de 16 con 14. Esta es nuestra comida. Así es de que vamos a ir más o menos haciendo todos los números de lo que es desayuno, comida y cena y otros antojitos por ahí. Vamos a estar tratando de comer lo más saludable que se puede. Pero también vamos a estarle metiendo chucherías. Así es de que no se sorprendan. Y esto para la comida está en una muy buena categoría puesto que es muy saludable. Vamos a proceder a degustarnos nuestros sagrados alimentos. Y la verdad que les voy a decir una cosa. Se me hizo un poquito caro en 16 dólares. Déjenle abrir la cortina. Se me hizo un poquito caro con 16 dólares. Pagar 16 dólares por este plato. Quiero que vean qué tan surtidito está. Ahora también si le adherimos lo que es los doritos y una soda de las más grandes. Está muy, muy bien. Para mi punto de vista. ¿Qué piensan ustedes? Mi mano, para que se den una idea. Está más o menos como del tamaño de mi mano. En muy, muy grande y profundo. Miren. Es un bol bien profundo. Es decir, que es del tamaño de un plato su casa. Pero creo que es poquito más grande que un plato su casa. Entonces, miren. La pedimos con queso derretido arriba y chicken teriyaki. Obviamente, colmado de ensalada con sus respectivos pepinos, jitomate, espinacas por este lado. Muy saludables. Y vamos a darle. Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir de tu generosidad. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga desde arriba lo que caiga a la barriga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amo a darle, papá. Pues terminamos nuestros sagrados alimentos. Y yo no soy de las personas que perdonan, Airen. Soy filoso. Vamos a seguir. Quédense en el video. Váyanle dando like si no le han dado like. Y vamos a seguir porque vamos a entregar una carga ahorita. Y bueno, pues ya que vamos aquí. Ya nos vamos a tener que buscar un lugar para pegarnos un shower, Chon. Un buen baño. Y bueno, pues un shower cuesta un aproximado de 15 dólares. En esta ocasión me tocó agarrarlo gratis a mí porque hubo una tarjetita que se llama Loyalty Card. Que cada que yo pongo Diesel me regala un shower. Pero suponiendo que no tengas esta tarjetita y que vas a un lugar determinado donde no tienes esa tarjeta y necesitas bañarte. Es un aproximado de 15 dólares. Hay lugares que cuesta hasta 25, 30 dólares. Pero hay otros lugares también que cuesta un aproximado de 8 a 10 dólares. Todo varía, depende de donde te vayas a tomar el shower. Pero a nosotros nos tocó gratis. Ahora, de cualquier modo, le vamos a agregar el precio que son 15 dólares. Vamos a arrastrarlos. Y bueno, pues también aquí compramos un galón de agua que nos costó un aproximado de un dólar con 30 centavos. Este galón rinde para todo el día. Y bueno, pues aquí tenemos las cuentas del resultado final de todo lo que fue esta semana. Yo les voy a contar lo que yo hice. Saqué lo que fuera un gasto de todo el día. Lo puse los números bien cuadrados. Con los recibos ahí los pudieron ustedes haber visto. Y vamos a ver cuánto nos gastamos. Para comenzar, en el desayuno nos gastamos 4 dólares con 26 centavos. En la comida nos gastamos 16 dólares con 14 centavos. En el baño nos gastamos 15 dólares. En el garrafón de agua, que en un garrafón de esos es para todo el día, nos gastamos un dólar con 35 centavos. Pero vamos a hacer más interesante todo esto porque todos esos números como incrementan grandísimamente cuando se hace el exponente a una semana y a todo el año. Chéquenle nada más. Aquí tengo mis apuntes, por eso estoy volteando acá como por un ladito. Miren nada más. 36 dólares con 75 centavos en todo el día. No cené porque no soy de las personas que cenan. Casi nunca ceno. Muy rara la vez que ustedes me vayan a ver cenar. Por eso también no incluí la cena. Pero vámonos con el día. Un día, 36 dólares con 75 centavos. Pero ese día, si lo exponenciamos a una semana de 5 días, son 183 con 75 centavos. Ahora, al año se pone extremadamente interesante porque estamos hablando de 9,555 dólares. El gasto de un día, fíjense que en un día como se oye poquito, pero ya si lo aventamos a una semana, pero si ya lo aventamos al año, es definitivamente que un número el cual puede definir la trayectoria de un camionero. Ya sea que esos 9,000 dólares te los ahorres o que les cortes un muy grande pedazo con llevar tu propia comida en tu refrigeradorcito, calentar en tu microwave tu comida y tenerlo todavía incluso mucho más. Pero eso, eso va a ser para otro video. Espero les haya gustado este video. Eso es lo que yo hago en un día. Eso es lo que yo gasto en un día. Quise más o menos sacar un promedio de un día completo. No hay días que yo no como absolutamente nada. A excepción de un jugo verde, un café natural. Cuando hablo de un café natural es hablo de un café negro, sin leche, ni azúcar, ni nada, nada. Nomás el puro café. Agua y café y es todo. Y no como absolutamente nada en todo el día. Hago el ayuno, pero siempre estoy tomando mucha agua, mucha agua. Eso se los comparto con mucho gusto. Espero les haya servido. Espero les haya gustado el video. Denle like si no le han dado like. Saludos, bendiciones y espérense a otro video. Y ojalá y me haya salido bueno el audio porque estamos estrenando micrófono como pueden ver ustedes. Saludos, bendiciones y hasta el próximo.